¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba radicada en París y quiero decirte que esta es la primer firma internacional radicada en México, en la República Mexicana y que tiene en su seno a contadores de diferentes partes del mundo, desde la Patagonia con Argentina, pasando por Chile, Brasil, Venezuela y en el resto del mundo tenemos representaciones en Chipre, en China, en España, en Estados Unidos evidentemente, en Canadá y con mucho contacto, te pudiera decir contacto directo con el IFAC El IFAC es nuestro máximo órgano respecto de la emisión de boletines, de reglas para efectos de hacer estados financieros de revisar a nuestros clientes aplicando normas de auditoría Ellos nos dan las directrices, de tal suerte que tenemos, podemos ofrecer los que estamos en nuestra firma internacional servicios de calidad a nivel internacional Carlos, para la gente que no está muy familiarizado con las siglas, ¿qué significa UC&CS? Es United Consulting and Corporate Services Son siglas en inglés, que quiere decir que de origen era un corporativo de despachos que dábamos valga asesoría a nivel corporativo Ajá, entonces de ahí nacieron las siglas Me parece escuchar en una de las conferencias que estaban cumpliendo ya casi 15 años Sí, así es, te decía, empezamos con firmas internacionales de otros países pero finalmente nos dimos cuenta que lo que ellos querían es tener negocio en México y obtener fines de lucro por vía de las cuotas y dijimos, no nos están dando lo que necesitamos que es una revisión de nuestros estándares internacionales que no nos dan, no hacen, no se preocupan por la profesión sino solo es recuperación de cuotas fíjate que estamos cayendo en el asunto de que vía nosotros esas firmas internacionales estaban creciendo insisto, por eso es que tomamos la decisión de hacer una nacional pero con representación en diferentes partes del mundo Carlos, aquí es algo importante, estoy viendo que hay gente de todo el mundo Sí, así es Me tocó más o menos hacer la cuenta de los países y están cuando menos representados 12 países prácticamente toda Latinoamérica y había uno o dos de Europa Sí Digo, de lo que pude ver en las conferencias Sí, así es, está Joseba que es de España estaba alguien desafortunadamente, no puedo pronunciar el nombre, no se me da de Chipre, vinieron directamente a nuestra, no siempre le hemos llamado a nuestra Junta Internacional realmente es nuestro Congreso Anual Internacional y sí efectivamente, también está presente Paraguay con Carlos, no recuerdo qué está Venezuela con otro Carlos, está Rubén Papa de Argentina y con dos de sus colegas en fin Sí, además algo que me ha gustado no solo es la presencia internacional sino que ayer estuvimos viendo por Skype y, bueno ayer y antier Sí, sí claro No sé, el día de hoy, conferencias de otras partes del mundo, desde otros puntos, concretamente ayer en España Sí, así es Hablando de la ley de lavado de dinero Sí, así es Después, no solo eso, lo que me gustó mucho es, bueno ellos le llaman ley de blanqueo de capitales, el día de ayer también de Paraguay estaban exponiendo los puntos de vista también respecto de las leyes que están haciéndose para prevenir el lavado de dinero y es una visión realmente global de lo que está sucediendo Esto en el contexto de todas las firmas internacionales es decir, oye no solo existen las cuatro hermanas sino también existe UC&CS Global que está dedicada a crecer y hacer crecer a los despachos Sí, mira, no mencionaste seguramente porque no te has dado cuenta pero se está transmitiendo en vivo a todos los países de Latinoamérica y además tuvimos, el año pasado por ejemplo A ver, desde antes te platico Alejandro Le hemos estado dedicando los últimos cuatro años a los países asiáticos emergentes o no emergentes Estuvimos con China Sí Y desde ese entonces hasta la fecha tenemos conferencias directamente por Skype desde Shangai Allá tenemos a un representante, nos ayudan El siguiente año fue para Japón y vimos costumbres, usos y también la técnica que tienen ellos en nuestro ramo contable Este año iba, teníamos la idea de hacerlo con el país de Rusia Sin embargo por cuestiones políticas de ese país desafortunadamente no se logró Pero la idea es estar con nosotros, estar tratando de ver países asiáticos Países con quienes podemos estar teniendo relaciones comerciales Como pudiste escuchar en alguna de las pláticas, estamos muy enfocados a los BRICS Los BRICS es un conjunto de países en el que está Brasil, Rusia, China, India y desde luego desafortunadamente no está México ¿Por qué con ellos? Porque somos los países que estamos teniendo mayor empuje, mayor auge económico La parte humanística, etcétera, etcétera Entonces estamos casi en todo el mundo Casi en todo el mundo E insisto, se está ahorita Toda esta junta mundial Se está transmitiendo a los diferentes países donde tenemos contactos O donde tenemos representaciones No y además te voy a comentar Muchas de las pláticas hemos seguido Y nos han parecido muy interesantes Y no solo eso, pero también para el público de Aztele Para efecto de dar a conocer la firma Nos han permitido ya también que se presenten las conferencias que se han hecho a través de nuestra cadena Para efecto de que siga fluyendo el conocimiento a través de nuestros impactos Eso es muy importante Claro, no, no, no Importante no, es importantísimo Si en el caso de tus televidentes De quienes nos escuchan vía radio Quiero decirles que tenemos opiniones respecto de la reforma fiscal Porque nos dedicamos a estudiar reformas fiscales Y los avances en cuanto a auditoría En cuanto a contabilidad Las NIFs En fin, si alguien desea contactarnos con nosotros Que sea por la vía de ustedes Con mucho gusto los vamos a Los contactamos si tienen dudas Si quieren contactarnos respecto de posiciones Sobre qué estamos haciendo con la Secretaría de Hacienda Para efectos de las últimas reformas que se vienen para el próximo año Respecto de la posición de nuestra firma internacional En lo referente, insisto, a las NIFs, las nuevas NIFs, etc. Estamos preparados para resolver cualquier duda, pregunta O inclusive para asesorarlos Carlos, algo importante Nuevamente te lo digo Siempre nos hemos O hemos hablado de las cuatro hermanas Eran cinco hermanas, ahora ya son cuatro Eventualmente quizás sean tres o dos O lo que sea Pero en este lugar UC&CS Global ¿En qué lugar la pondrías? Vas a decir que es un tanto A veces injusto calificar o darle un número Pero es importante Nada más para referencia De todos nuestros televidentes Mira Alejandro, a lo mejor pecaríamos Lo que sí te puedo decir es que Respecto de En Latinoamérica Ya estamos siendo el número uno Respecto a A nivel mundial Es que hay diferentes formas de calificarnos Estaremos como por el número Seis, siete A lo mejor por ahí No No quisiera pecar Te digo De De ingenuo Pero Estamos trabajando tanto Mauricio Hoy a las tres de la mañana Nuestro presidente Estaba platicando con la gente japonesa ¿Por qué? Porque nos interesa Ser grandes Pero sabes que Nos interesa Sobresalir Ya no Que no sean las mismas firmas de siempre Que no sean las cuatro grandes de siempre Oye y además En nuestro México Oye ¿Por qué no? Y además lo estamos logrando Alejandro Mira te voy a decir una cosa Para nosotros Yo tengo el gusto de ser amigo de Mauricio Morag He visto todo su esfuerzo Y la verdad me pareció impresionante Porque es una persona Que es impetuosa Y alguien que preside de forma tan dinámica Normalmente contagia Entonces me da mucho gusto por ustedes Como están Rompiendo fronteras Están llegando más allá Y sobre todo Están consolidando Como una opción importante Para lo que es el empresario Así es Así es Y nuestros servicios Insisto Son de alta calidad Los empresarios Se pueden decir Marcas Yo pudiera decirte Pudiera decirte Que con Televisa Yo llevo Once años Ininterrumpidos Dándole servicios Y déjame decirte Que atrás Para esto Donde cometas un error Televisa te corre Claro Porque atrás de mi despacho Hay otros 25 firmas Que quieren entrar Ni siquiera para ganar dinero Tan solo para currículum Por el valor currículum Curricular Que ello conlleva Y De tal suerte Que Nosotros Trabajamos con calidad Entre nosotros Entre los mismos despachos Nos revisamos El control de calidad De los trabajos De nuestros despachos Es tan riguroso Que Aún Siendo amigos De los despachos Nos decimos Nuestras verdades Y cometemos errores Entonces Eso nos está dando Un valor Incalculable ¿Por qué? Porque Nuestros clientes Confían en nosotros Claro Así como Televisa Yo tengo clientes Que llevan conmigo 11 años Que es cuando yo empecé La aventura De los despachos ¿Por qué? Porque tenemos calidad Ahora Particularmente Mi despacho Ha crecido Afortunadamente Pero no ha crecido Por tener nexos Con el gobierno O por tener No De boca en boca He ido creciendo Me han recomendado Y desde luego Cuando alguien te recomienda No puedes quedar mal Porque además Pues pierdes A tu amistad O quien te está Recomendado Carlos Yo te pregunto Ha pasado Una nueva convención El próximo año Bueno de hecho No es el próximo año Ya he visto el programa Que está planeado Para los siguientes 10 años Te pregunto ¿Cómo piensas Que va a darse Las convenciones En 10 años? ¿Cómo le ves? ¿Cuál crees Que sea el progreso Real que tenga UC&C Es global? El futuro De nuestros Congresos anuales Se ve Déjame hacerte Un paréntesis Alejandro Antes de nuestro Congreso anual Aquí En México Hay otro Congreso Que se da En los Andes Allá Va el Cono Sur Van Centroamérica Va Sudamérica Y entre ellos También Sus propias reglas Ven sus propias Es algo semejante Pero se da En mitad Bueno No en la mitad Se da Entre mayo y junio Ese congreso regional Entonces Estamos muy bien Posesionados allá ¿Qué quiero decir Con esto? Que va para grande Nuestros congresos Cada vez somos más Aquí ya no cabemos Quiero decirte Que en México Déjame Ojalá me lo permitas Platicarte Platicarte Que la fiesta Nuestra posada De la firma Internacional Nos llegamos a juntar 300 gentes Ya no cabemos En los salones Que nos está ofreciendo Esta cadena hotelera Entonces Con esto ¿Por qué te platico Todo esto? Porque estamos Seguimos creciendo Ya no cabemos En algunos lugares Yo espero Que nuestra plática De reformas fiscales Que será Próximamente Seguramente Será En Sevilla Palas Estamos calculando Alrededor De juntar Alrededor De 500 Gentes Que asistan Con todos Los clientes De toda la firma De tal suerte Que le veo Un futuro Muy próspero Un futuro Cierto Un futuro Donde Vamos a poder Enfrentar Crisis Reformas fiscales Donde vamos a poder Enfrentar Todo 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 E insisto Muy prósperos Los siguientes Y a los siguientes 10 años Vamos a Ojalá Nos sigamos viendo Vamos a estar Transmitiendo Por tu cadena Televisora La reforma fiscal Nuestros congresos O nos vamos A Centroamérica Inclusive Será un placer Carlos Ya nada más Por último Te digo Muchas gracias Gracias a todos Los organizadores En especial A Mauricio Movara Que nos hizo favor De apoyarnos En todo momento Muchas gracias Y les deseo Lo mejor de las suertes Cuando una persona Pone en lo que hace Razón Tesón Corazón Realmente no hay límites Y ustedes lo están haciendo A cada momento Felicidades A lo que dices Yo agregaría Que le ha puesto Vida Él no tiene vida Le dedica Como que este es Su bebé Su esposa Su todo En la firma Internacional No le dedica Casi tiempo A la familia Yo no sé Qué problemas Si tiene o no Problemas Pero sí Le ha metido Todo a Mauricio Y yo te agradezco Que me hayas considerado Para emitir mi opinión He vivido con él Los últimos 11 años En todas He tenido la oportunidad De estar Ha sido un camino Arduo Pero como dijera Antonio Machado Se hace camino al andar Claro Entonces Golpe a golpe Y golpe a golpe además Sí Claro que sí Ha sido un placer Platicar con el contador Carlos González Muchas gracias Carlos Y seguimos amigos Vamos a entrar a otra entrevista Muchas gracias Ruiz Robles Corredores públicos Y peritos traductores Trabajamos para darles Seguridad Confianza Y un servicio profesional En sus asuntos Relacionados a Fe pública Valuación Arbitraje comercial Asesoría jurídica Y traducciones Para nosotros Lo más importante Es su satisfacción Brindándole además La asesoría jurídica Necesaria en su negocio Con un equipo De profesionales Capacitados Para prevenir Y resolver Situaciones de riesgo En su empresa Le aseguramos Una asistencia profesional Personalizada Y humana A quien consideramos Más importante El cliente Porque las oportunidades Pequeñas Son el principio De las grandes empresas Durante siete décadas Dayman Ha desarrollado Una amplia gama De colorantes Saborizantes Y productos Semi preparados Que satisfacen Los requerimientos De la industria De alimentos Así como Las necesidades Y gustos De los clientes Y consumidores A nivel nacional E internacional Fashion look La belleza Habla por ti Luce siempre Perfecta Hasta la punta De tus manos Y pies Y dale un toque Diferente A tu look Somos profesionales Especializados En uñas Manicure Pedicure Y estética Y trabajamos Con una perfecta higiene Profesionalismo Y calidad total En nuestros productos Ya contamos Con equipo De cavitación Te ofrecemos Una atención Personalizada Fin hogar Asesoría Te asesoramos En todo lo relacionado A la adquisición De tu vivienda Te estrenamos Para que puedas Obtener un crédito Hipotecaria A la medida De tus necesidades Y posibilidades Trabajamos Con las instituciones Bancarias En mayor experiencia Seguridad Y confianza Además Tramitamos Tu crédito Antifonavit Y Fovista Una red de profesionales Te espera Para asesorarlo Personalmente Bisco Grill Sabor de origen Restaurante De comida peruana Te espera Para disfrutar De una auténtica Gastronomía peruana En un ambiente Familiar Y acogedor Contamos Con terraza Para fumadores Salón privado Y servicio De ballet Patria Te ofrecemos Servicio De catering Y la organización De tus eventos Familiares Y de negocios No te olvides De probar Nuestro Tismo Saulo Te esperamos Buenas noches Como todos los tiempos Estamos aquí En el segmento De creaciones y realidades En este Subcanal A la tele Como te ve Amigos Regresamos a estas Pequeñas entrevistas Que estamos teniendo Con los asistentes A la convención anual De UCI ANSIES Global Y estamos con la licenciada Y contadora pública Ya no sé Sí, contadora pública Alma Rebeca Astor Gayañez Alma En primer lugar ¿Qué te parece México? Ah bueno Para empezar Me encanta En muchos de sus aspectos Lo que es Lo geográfico El ambiente Sobre todo Empresarial Y la dinámica Que se maneja Entre los equipos De trabajo Y las empresas Alma Yo sé Bueno voy a decir Algunas Infidencias Pero bueno Sí ¿Qué pesa más? Ser contadora Ser mujer Este Empresaria O en un momento De estar en tu casita ¿Qué pesa más? ¿A qué le das más importancia Importancia en todo? Bueno Pues es difícil La pregunta Hablar de Razonabilidad En estos En estos temas Es bien difícil Se hace un gran esfuerzo Sí 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 cuesta mucho Desempeñar un papel De empresaria Y cuidar el aspecto De la familia Sí Yo tengo tres hijos Sí Varones Y me ha costado Mucho trabajo Tenemos Tengo a mi favor Lo que son En cierto modo Los tiempos Y además De que mi esposo Él y yo Trabajamos juntos Entonces Nos organizamos Para mediar La situación Ahí Oye Se me olvidó Una faceta Sí La cuarta faceta Que quizás Es la más importante La que más te lleve Tiempo Es ¿Qué se siente Ser la suegra Culiche Más importante ¿No? Con tres hombres Me imagino Que debe ser La ventaja Es que son jovencitos Apenas vamos empezando Entonces yo espero Este Realizar Tener Muy buenas relaciones Con ellas también Claro Es que fíjate Estoy tratando De destacar esto Porque normalmente Normalmente siempre Vemos a los profesionales Que están muy metidos En sus cosas ¿No? Sí Así es Pero Pues sobre todo Cuando quieren apuntalar Un proyecto Como es UC&CS Global Pero en este caso Me imagino que para ti Debe ser algo importante Decirle a la gente Puedo ser mujer Puedo ser ama de casa Y sobre todo Puedo ser una profesional Concentrada en lo que yo hago Sí Definitivamente Un elemento importantísimo En esta parte Es que tenemos que ser Inteligente Inteligentes Pero a través De las negociaciones Negociar con la familia Negociar con los tiempos Que nosotros manejamos Para desempeñar Las cosas que buscamos Y no nomás como mujeres Sino como profesionales Entonces esa Es una parte importante De que tenemos que tener Muy claro Los tiempos Y negociarlos Oye, pero como Es importante negociar Y como mujer empresaria Esa es tu faceta Más fuerte ¿No? Sí Definitivamente Negocias Y negocias Entonces Lo traslado A mi vida personal Definitivamente Tengo diferencias Sí tengo Bastantes Pero He tenido que aprender A negociar Con mis hijos Con mi esposo Con la ventaja De que además Somos socios él y yo Entonces no se me dificulta Esa parte Con los hijos A veces Definitivamente Claro Pero en el camino Pues vamos Solventando todas Esas situaciones Claro que es importante Destacar el hecho Del aspecto yo mujer El aspecto yo mamá Y las dificultades Con las que nos encontramos La verdad También se ha venido Dando en estos últimos tiempos Una gran apertura Para la participación Nuestra En este rubro De las empresas Ya sea como asesores Empresarias Empresarias No nomás de servicios En otros ámbitos Y Se tiene que Luchar bastante Pero es muy posible Alcanzar Todo lo que nos proponemos Alma Y en ese sueño ¿Cómo eras ¿Cómo eras antes De ingresar aquí A UCS Ansies Global? Mira Siempre he sido inquieta La verdad Pero Tener la oportunidad De afiliarse A una agrupación Importante Profesional Sí cambia mucho La visión La visión Prestando el servicio No nomás aquí en México Decía La verdad Entonces A mí me he identificado Mucho Con la inquietud De la agrupación Y sobre todo Con sus visiones Profesionales Y la unión Que estoy viendo Yo aquí en el grupo Me siento muy afín A la agrupación Y me gusta Esa rebeldía Que se ha manifestado Porque es una rebeldía Con causa Y siempre he ido Atrás de esas Situaciones Me gusta la naturaleza De ser rebeldes Pero con sentido Sí Y eso Lo estoy encontrando aquí Alma ¿Qué le dirías A las mujeres Que nos están viendo A las mujeres Profesionales Que muchas veces Tienen un miedo natural Por enfrentar Por ir más allá ¿Qué les dirías? No, pues definitivamente Este Cruzar las líneas Cruzarlas Irnos más allá De los límites Aventurarse Probar esa parte Porque si no lo hacemos O sea Hacer Lo que tenemos pensado Desarrollarlo Animarse Simplemente es eso Hacerlo Para descubrir Todo Todo el potencial Que podemos Y que Que podemos Este Proporcionar Aportar A las profesiones Y aquí A lo que es En este ámbito Empresarial Y nos ayuda Además A mejorar Ser A mejorar Ser Madres de familia Y esposas Incluso ¿Qué sigue Para Alma En su proyecto De vida? No, pues Definitivamente No Este Cuidar Estar Cuidar mi familia Y en el mismo Tiempo Y en el mismo tiempo El reto Seguir creciendo En el ámbito Profesional Ese es el reto Y no hay más allá Muchísimas gracias Alma Por esta plática Que ha sido breve Pero sabemos Que están ahorita Bastante ocupados De hecho Te robamos Porque ahorita Estamos en una junta Pero gracias Por estar con nosotros Felicidades Por esta convención Reitero Que nos han dado Todas las Las atenciones Que nos hubiéramos Bueno, pues No, yo Yo te agradezco A ti Que me hayas invitado Que te hayas fijado En esta sinaloense Inquieta Rebelda Y que se está sumando Un gran proyecto Que es de aquí De la turma Muchas gracias Alma A ustedes Regresamos amigos Con permiso Ruiz Robles Corredores públicos Y peritos traductores Trabajamos para darle Seguridad Confianza Y un servicio Profesional En sus asuntos Relacionados a Fe pública Valuación Arbitraje comercial Asesoría jurídica Y traducciones Para nosotros Lo más importante Es su satisfacción Brindándole además La asesoría jurídica Necesaria en su negocio Con un equipo De profesionales Capacitados Para prevenir Y resolver Situaciones de riesgo En su empresa Le aseguramos Una asistencia profesional Personalizada Y humana A quien consideramos Más importante El cliente Porque las oportunidades Pequeñas Son el principio De las grandes empresas Durante siete décadas Dayman Ha desarrollado Una amplia gama De colorantes Saborizantes Y productos Semi preparados Que satisfacen Los requerimientos De la industria De alimentos Así como Las necesidades Y gustos De los clientes Y consumidores A nivel nacional E internacional Fashion Look La belleza Habla por ti Luce siempre Perfecta Hasta la punta De tus manos Y pies Y dale un toque Diferente A tu look Somos profesionales Especializados En uñas Manicure Pedicure Y estética Y trabajamos Con una perfecta higiene Profesionalismo Y calidad total En nuestros productos Ya contamos Con equipo De cavitación Te ofrecemos Una atención Personalizada Sin hogar Asesoría Hipotecaria Te asesoramos En todo lo relacionado A la adquisición De tu vivienda Despeñamos Para que puedas Obtener un crédito Hipotecario A la medida De tus necesidades Y posibilidades Trabajamos Con las instituciones Bancarias De mayor experiencia Seguridad Y confianza Además Tramitamos Tu crédito Antifonavit Y Fobista Una red De profesionales Te espera Para asesorarlo Personalmente Bisco Grill Sabor de oliva Restaurante De comida peruana Te espera Para disfrutar De una auténtica Gastronomía peruana En un ambiente Familiar Y acogedor Contamos Con terraza Para fumadores Salón privado Y servicio De ballet Park Te ofrecemos Servicios De catering Y la organización De tus eventos Familiares Y de negocios No te olvides De probar Nuestro Disposado Te esperamos Muy buenas noches Como todos los viejos Estamos aquí En el segmento De presentaciones Y realidades En este Su canal TN.tv Regresamos A esta entrevista Que vamos a tener Con uno de los convencionistas Que ha venido aquí A celebrar un poquito Digo celebrar Porque realmente Es una fiesta Lo que han hecho ustedes Es una fiesta Es una fiesta De UC&C Es global Por su convención anual Y reitero Es una fiesta Los veo todos muy relajados Contentos Propositivos Disfrutando Lo que están haciendo Tratamos De sonreír Al mal tiempo Tenemos unas tempestades En México Hoy día Tanto físicas Como En situaciones Políticas Y propuestas Que nos preocupan Mucho Que nos ocupan Pero muy felices Así somos Los latinoamericanos Siempre con buena cara Al mal tiempo Perdón Tuve un error De principiante Estoy con el contador Luis Manuel De la Mora Ramírez Oye Luis Y otra cosa importante Lo que veo Es que Realmente se siente Una familiaridad Todos vienen a compartir Estaba viendo El de Venezuela Con el de Chile Con el de Colombia Con el de Argentina El de Culiacán Alma Con Ahí platicando con todos La cereza del pastel El de Perdón Chipre Que estaba ayer Chipre El de Chipre Aquí platicando ¿Qué se siente? No, pues muy a gusto No es algo Que se ve De la noche a la mañana Tenemos ya 14 años Destejamos El día miércoles Los 14 años De la fundación De la firma Ya tenemos Muchos muy buenos amigos Ya de grado De familiaridad Nos visitamos En nuestros hogares En nuestras oficinas De origen Particularmente Tienes un negocio Una situación Que atender Dentro de la república O fuera De nuestro país Y sabes que tienes Un amigo Y una posibilidad De atenderlo Con el socio Que te representa En esa firma Y con El ofrecimiento Real que tenemos Sabes que Cuando yo voy A tu ciudad No estoy buscando Atender En una cafetería O en un restaurante Yo tengo mi despacho Que es tu despacho Así como tú tienes Tu oficina en la mía Eso es lo que tenemos Con esa familiaridad De abrir las puertas No solamente De las oficinas En una de las casas Hemos logrado Hemos logrado ese ambiente Esa camaradería Que es bien importante Para lograr Los compromisos Profesionales Cuando todo es muy Muy osco Y muy frío Sobre todo en el tema Que manejamos Que son los números Que representan La situación financiera De las empresas La frialdad Puede convertirse En disgusto Y cuando te manejas Con la camaradería Que tú has visto Aquí en nuestro congreso anual Es muy Es muy relajado Es muy agradable Tal como lo presentas Y muy chusco Muchas veces De terminar el congreso Irnos de mariachi Y cosas de ese tipo Muy a lo mexicano Pero igual Cuando estás en Venezuela Cuando estás en Panamá En Colombia Pues terminas la reunión Te vas de fiesta Igual le pegas al plisco Que al tequila Claro Pero fíjate que Hablabas de 14 años Casi 15 Y ya le salieron Los chambelanes ¿No? Aquí en menos al México Ayusi es global Que es básicamente La reforma fiscal La reforma energética Lo que es la cuestión Del seguro social Que bueno Está parte de la reforma fiscal O sea De repente Hay muchos compromisos En muchas situaciones ¿Y cómo lo van a enfrentar Todos ustedes? Bueno Cada quien en su trinchera Lo hemos dicho Pero tenemos una Un posibilidad Lavado de dinero Perdón Lavado de dinero Y el otro tema También protección de datos O sea Cuatro chambelanes Que nadie quisiera ¿No? En realidad ¿Cómo podemos Atacar eso? El primer tema es El compromiso profesional Nosotros Yo creo que somos Una de las Profesiones Y en nuestra firma De manera particular Que más invertimos En capacitación No solamente A nuestro personal A nuestros encargados A nuestros responsables A nosotros mismos En la preparación Que como personas Para poder tratar A las personas En desarrollo humano Y en todos los temas técnicos No solamente es estar En la fiesta Sí, yo creo que sí Estamos ahorita Con la preocupación Más que las bolas De humo Que nos tiraron En relación Con el IVA En los chicles Y el peso Sobre las bebidas Azucaradas Las colegiaturas El tema El tema del IVA En las colegiaturas Yo siento que mucho De eso es tela Para poder negociar Con las cámaras Los temas Que están haciendo Digamos que ruido social A nosotros Nos preocupa De profundidad Las reformas Al Código Fiscal De la Federación Las responsabilidades Solidarias Que están determinando Tanto asocios Y accionistas El involucramiento De profesionales Como nosotros Como contadores públicos Abogados Notarios Corredores públicos En situaciones penales Ya una alineación No solo con una visión Recaudadora Sino con una visión De fiscalización Y de castigo Está brutal Está muy muy agresiva Nuestra reforma En código Y nos preocupa más Nosotros Por más de 50 años Le dimos una herramienta Al fisco mexicano Que es el dictamen De contribuciones federales Este dictamen Por más de 50 años Hoy día Alberga Nosotros Fiscalizamos En nombre Del Servicio De Administración Tributaria A más de un millón De contribuyentes Con todo lo que Eso en fiscalización Implica Y ellos De un plumazo Quieren quitar Una institución Porque eso es El dictamen fiscal Una institución Por abusos A mí no me queda duda Yo no estoy a favor De la gente que abusa Si tienen detectado Alguien Que hace alguna Mala práctica Que lo persigan Que se lo prueben Que lo juzguen Que lo sancionen Pero porque Echar a perder Una herramienta Y una institución De más de 50 años Por causa De unos cuantos Que necesitamos Trabajando Coincido Lo que estás diciendo Pero hay algo Todavía más importante Y que más me molesta Que de repente Este Todo es tan nuevo Que no hubo el tiempo Realmente para madurar Esta idea Así como podemos Una legislación O legislaciones Este Que pueden ser Agresivas También Faltó preparación Y sobre todo A veces hasta congruencia ¿No? En definitivo Está muy complicado Fíjate que Todo el tema De reforma Nosotros hemos sido Muy propositivos Como firma Mundial En decir Sabes que El tema de energía Es muy interesante Porque Hoy día No podemos hacer O proponer Nuevas energías Porque la distribución De los excedentes No está permitida Oye Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer Y el tema es ¿Por qué Si nosotros Proponemos Porque nos preocupa Nuestro país Ellos no consultan Nosotros estamos Muy a disgusto Porque nos sentimos Como el esposo Engañado Nos tendieron la cama Porque estuvimos trabajando Tú dijeras No los invitamos A participar No Trabajamos arduamente Por más de seis meses Trabajamos Con el equipo De trabajo Que iba a preparar La reforma hacendaria En distintos frentes Llama al consejo Coordinador Empresarial Cámaras de Comercio Claro Confederaciones patronales Lo que tú quieras Trabajamos muy fuerte Y trabajamos tanto tiempo Para que ellos sacaran El burrito negro Que traían Abajo de la mesa Eso se nos hace Una falta de respeto La propia exposición De motivos Con lo que pretenden Hacer las reformas Es una falta de respeto Porque están motivando Muchas reformas En el abuso Que tuvo el empresario O sus asesores Porque están cortando A todos Con la misma tijera Y eso no puede ser así Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues levantar Hacer lo que estamos Haciendo contigo A través de este medio Levantar la voz alto Y decir No, no estamos de acuerdo Y no vamos a permitir Que esto pase así Tenemos que buscar Una reforma Que nos dé los elementos De que la inversión Se dé en México Para que creamos La riqueza Que genera el país Para poder generar Los empleos Que necesitamos Creciendo a tasas Del 1.8 No vamos a salir Con nuestro bono democrático Coincido Luis Pero de alguna manera Me sorprende Obviamente hay una inconformidad Que ustedes tienen Como gremio Respecto de las iniciativas ¿No? Pero lo que me gusta mucho Es que son propositivos Si están combatiendo Con ideas Con argumentos Están edificando Una posible respuesta O una solución No están tomando calles No están Haciendo cosas Que en un momento dado Entorpezcan Y no solo entorpezcan Conflictúen a la gente Tienes toda la razón No lo descartes Estamos a punto No lo dudo Si nos preocupa mucho Nos preocupa mucho Y es parte De lo mismo Nosotros vemos En el paquete financiero Una limitación Muy fuerte A la inversión Un castigo muy fuerte Al empresario Le quitan deducciones Le reducen topes Lo complican mucho Y por parte del gasto En el presupuesto De egresos Están proponiendo Un endeudamiento Superior En 2.4 del PIB Porque el ejercicio Del gasto Es superior A la recaudación Que ya están Forjando de manera Muy complicada Y nosotros No vemos Por ningún lado La transparencia En el ejercicio Del gasto La rendición De cuentas Ni una política De contingencia Si estamos en recesión Aunque no lo acepte El secretario de Hacienda Este Necesitamos tener Una contingencia Del gasto corriente Necesitamos gastar En inversión No en gasto Y lo que menos Necesitamos Es endeudamiento Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que ¿Qué es lo que nos preocupa? Y voy al tema De las calles En otros países La carga Impositiva Puede ser más fuerte Pero puede salir Y transitar Libremente No importando la hora Por cualquier calle De la ciudad En México Ni de día Porque la tienen tomadas Unos asaltantes Que dicen ser Profesores De un sindicato O que tienen Unas ideas contrarias O que tienen Unas ideas contrarias No puedes Tener Los bienes Que tú quisieras Porque eres sujeto De inseguridad No puedes Ni siquiera Puedes invertir Porque te juzgan Ya como un Como un asaltante La propia autoridad Fiscal Así lo manifiesta En su disposición De motivos Entonces yo digo No hay una No hay un equilibrio Entre lo que el gobierno Nos está exigiendo Y el medio ambiente Que nos está proponiendo ¿Qué tiene que haber? Pues tiene que haber Un balance entre esto Yo te doy más Pero me tienes que Quedar en reciprocidad No me digas Que vas a ejercer Más gasto Nada más O sea Resúrganme los temas De seguridad De inversión O sea Necesitan invertir En infraestructura Necesitan promover La inversión Somos un país Con vocación turística Yo no vi En ninguna parte De la reforma A menos de que me equivoque Y si tú me corriges Una promoción Para la generación De industria turística Una exención De impuestos Para este tipo De inversiones Una invitación Al extranjero A invertir Capitales En materia de formación De industria turística No hay nada Fíjate que hace unos años Me platicaba Un empresario chino Que México Decía México se puede olvidar Del petróleo Del turismo Etcétera Con la sola logística Que la aprovecharan Al 100% Sería otro país Sería otro mundo Y ellos son una prueba No necesitan El tema De las clases sociales Y de la situación laboral Y todo eso No quiero entrar En temas moralistas O de filosofía La cuestión es Ellos nos han demostrado En el corto plazo Lo mucho que se puede crecer En riqueza En generación de riqueza En la capacidad Que tienen de adaptación En la velocidad En la que se adaptan A los cambios Y nosotros Parecemos Un dinosaurio De hace 5 mil años Que seguimos Combatiendo Ideas Tan arcaicas Como que Si hacemos Una reforma energética Nos van a quitar La propiedad De nuestro tesoro Que es el petróleo Y me pregunto Yo ¿Cuántos años más Nuestro planeta Tolerará El petróleo Como una fuente energética? Y pensar Que si no hacemos Una reforma energética La producción De energéticos distintos Ya sea a través De generación solar Eólica O cualquier otra Tecnología nueva No la puedes distribuir Porque es algo Reservado para Para el gobierno Entonces No podemos estar Defendiendo Esas ideas tan viejas En un mundo tan rápido Tenemos que Hacer unas reformas Que liberen Ese tipo de temas Y no defendiéndole Con falsos Idealistas No es que Cuando rescatamos El petróleo De las manos Extranjeras Cuando generamos Esas son palabras Vanas y falsas De nada nos sirve Para la persona Que está buscando En la calle Trabajo Para la persona Que está buscando En la calle Una forma decente De llevar el pan A su casa Y que si no le damos Esas oportunidades El crimen organizado O los abusivos Como los sindicatos Que se manifiestan De manera Irracional Pueden comprar Por 150 pesos Para que marchen Junto con ellos Si no le podemos Dar un empleo Digno Cualquier cosa Que hagan Yo creo que No los podemos Juzgar Si tienen que llevar El pan Finalmente Luis Te pregunto Hoy estamos de fiesta Estamos celebrando Esta convención anual ¿Cómo te imaginas UC&CS Global En 5 años? Tenemos metas Muy puntuales Estamos debatiendo Esta fiesta Aunque no parezca Aunque está llena De sonrisas Tenemos debates De fondo Muy importantes Y Es que esta firma Que tiene Un nacimiento Netamente latinoamericano Con presencia mundial Necesita dar cambios También Para ser Tan Rápidos Y tan habilidosos Como otras firmas Que a los Los grandes conglomerados Las grandes empresas Tienen que cambiar Sus estructuras Tan rígidas Para volverse Empresas más dinámicas Y globales En esa En esa idea Estamos nosotros Y En 5 años Yo veo a UC&CS En una posición Fortalecida Frente a las demás firmas Y a las demás instituciones Que presten servicios similares Y como un líder A seguir En la prestación De servicios Perfecto Les agradecemos mucho Estas palabras Que has tenido Sé que te sacaron De una junta Para que vinieras aquí Te agradezco Agradecemos Todas las atenciones Que han tenido con nosotros Y sobre todo Pues ya nos invitaron Mauricio Y a Mubarak Nos hizo su favor De invitarnos A todas sus convenciones Que hagan Muchas gracias Por esta deferencia Y estamos en sus órdenes Gracias a ustedes Y siempre que podamos Me reitero a sus órdenes De cualquier tema Que podamos platicar Mientras no me toquen A los Pumas Con mucho gusto Ok ¿Cuáles Pumas? Adelante Gracias amigos Gracias a todos